Música Nosotros hermanos cuando vemos en la escritura Personajes como Enoch, como Noé, como Daniel, como Ana Y muchos otros personajes piadosos del Nuevo y del Antiguo Testamento Y no solamente en la escritura, sino cuando vemos personajes alrededor nuestros Que tienen una vida de piedad que nosotros anhelamos tener Es porque nosotros muchas veces no entendemos que independientemente del anhelo Que debemos tener por esa vida de piedad que vemos en otros Debemos imitar lo que estas personas hicieron para mantener esa relación con Dios tan especial Porque ellos, ninguno de esos hombres, ni del presente, ni del pasado Tenían en ellos mismos nada especial Eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo Con una pequeña diferencia Que esos hombres conocieron a Dios Esos hombres creyeron a Dios Esos hombres amaron a Dios Y tuvieron una disposición del corazón La cual nosotros estamos llamados a tener Porque la gracia que obro en ellos No es mayor ni menor Que la gracia que puede obrar en nosotros Para hacer de cada uno De los que estamos aquí Y de los que nos están mirando Hombres y mujeres Devotos de Dios Pero eso implica Una vida Que nos lleve Cada día a la presencia del Señor Hay personajes como Enoch Que dice que caminaron con Dios Un hombre que camina con Dios Significa un hombre que estaba cerca de Dios todo el tiempo Lo mismo se dice de Noé De Abraham se dice que era amigo de Dios Eran hombres que tenían una relación muy estrecha Y que nosotros Si lo proponemos Lo pedimos Y lo procuramos Podemos obtener por la misma gracia Que actuó en ellos Porque esa gracia Que actuó en ellos Está disponible para nosotros Pero hace falta hacer algo Y es parte de lo que vamos a ver esta noche Cómo ser O cómo incrementar Nuestra devoción a Dios Y lo primero que queremos hacer Es definir qué es devoción Dice que devoción Es la disposición de la voluntad Y esto es importante La disposición de la voluntad Para cumplir con prontitud Lo propio de una relación Aquí hay dos palabras importantes Tenemos que proponernos La voluntad de hacerlo Y tenemos que hacerlo con prontitud En esa relación Por ejemplo Un hombre devoto a su esposa Expresa esa devoción En esa alianza de amor De afecto De cuidado Atención De estar pendiente a ella De amarla De cuidarla Ese es un hombre devoto A su mujer O un hombre devoto A su familia Ahora El único que merece Una devoción especial Y suprema Es Dios Nosotros podemos ser devotos De nuestra familia O de nuestra esposa Pero la devoción De nuestros afectos Deben estar Primeramente Hacia Dios Estamos nosotros Procurando Esa devoción Estamos nosotros Inclinando Nuestros afectos Hacia Dios O lo estamos Inclinando Hacia los ídolos Que todos Tenemos en el corazón Porque todos Tenemos ídolos En el corazón Ídolos pequeños Ídolos grandes Por eso dice el Señor Que hay que amar a Dios Sobre todas las cosas Y que el Señor No quiere que nada Este En medio De nuestro amor Y nuestra relación Con Él Porque Él Tiene que ser Primero Que todo Y la pregunta Que queremos hacer Esta noche Es Dios Lo primero En tu vida Es Dios El objeto De tu devoción Es Dios El objeto De tu pensamiento Es Dios Lo que tú buscas Cada día De tu vida En cada lugar Y en cada momento Vamos a ver que Debe ser Dios Y como llegar A incrementar Esa devoción Y eso lo veremos En tres encabezados Simples Primero Que es En la práctica Tener devoción A Dios Segundo Que la devoción A Dios Es algo Que aprendemos Y que debemos Practicar Y tercero Y más brevemente El resultado De una vida De devoción Edgar Bounds Escribe lo siguiente Acerca de la devoción La devoción Tiene sentido Religioso Se refiere A la adoración Y se halla Íntimamente Relacionada Con la verdadera Oración En otras palabras Pertenece A la vida Interior Y a la cámara De oración Pero aparece También En los servicios Públicos Del santuario Por lo que Es parte Igualmente Del mismo Espíritu De adoración La devoción Es la disposición Que hallamos En la persona Que se dedica Por entero A Dios Es cuando Vemos en esta persona A un espíritu De reverencia Y piadoso Temor La devoción Nosotros a veces La confundimos No es por venir Mucho a la iglesia No es simplemente Porque prácticamente Oramos todos los días O porque leemos La palabra Eso es bueno Pero la devoción A Dios Es algo más Profundo Que eso Es cuando nosotros Llegamos al convencimiento De que es Dios Lo que debe ser Objeto De toda Nuestra Adoración De todo Nuestro tiempo Y de todo Lo que nosotros Somos Jerry Briggs En su libro Devoción a Dios En Acción Plantea que la devoción Tiene tres componentes Importantes Y esto Debemos entender Que debemos Practicarlos Y el primer Componente Es el temor De Dios El segundo Componente Es el amor A Dios Y el tercer Componente Que se produce Por los dos Anteriores Es el deseo De Dios Y que es el temor De Dios El temor A Dios Es ese temor Que dice Isaías De Cristo Que Cristo Se deleitará En el temor Del Señor Es ese temor Que dice la palabra Que es el principio De la sabiduría Es el temor Reverente De entender La magnitud Del Dios Al que nosotros Servimos Y el Dios Que nos ha llamado Es cuando vemos Como esta mañana La majestad Y el trono De Dios Y nosotros Viendo su majestad Y su poder Caemos en temor Reverente En la misma Forma En que Isaías En el capítulo 6 Dice Que al ver El trono Esa visión Del trono Dice que Por encima De él Habían serafines Cada uno Tenía seis alas Con dos Cubrían sus rostros Con dos Cubrían sus pies Y con dos Volaban Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Es el Señor De los ejércitos Llena Está Toda la tierra De su gloria Y se estremecieron Los cimientos De los umbrales A la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó De humo Entonces Dije Hay de mí Porque perdido Estoy Pues soy hombre De labios Inmundo Y en medio De un pueblo De labios Inmundos Habito Porque han visto Mis ojos Al Rey El Señor De los ejércitos Es de este Temor reverente Que nosotros Estamos hablando De que cuando Nosotros Logramos entender Quien es Dios Y su santidad Sentirnos Pequeños Sentirnos Insuficientes Y sentirnos Agradecidos Es ese temor A Dios Que nos guarda De pecar Es ese temor A Dios Que provoca En nosotros Santidad Uno a veces Ve a las personas En la calle Y aun en la iglesia Refiriéndose a Dios Con una ligereza Escuchenme bien Dios Merece Ser Respetado Y reverenciado Ustedes saben Por que Por la dignidad De lo que el es Dios es Dios Y esta en su trono Y nosotros No tenemos Derecho Ni siquiera Mencionar su nombre Con ligereza Porque es el nombre De Dios De hecho Dice la palabra Que no toma el nombre De Dios en vano Y a veces nosotros Usamos el nombre De Dios Como cualquier No hermanos Hay que tener temor Esta mañana Cuando veíamos Esa figura De la gloria De Dios Y nos imaginábamos Ese trono Y nos imaginábamos Los 24 ancianos Y ese Mar de cristal Y que atrás Habían truenos Yo le hago una pregunta Si nosotros Estuviéramos Ante la presencia De Dios Viendo una escena Como esta Como nos comportaríamos Ustedes saben que Yo creo que Caeríamos al suelo Caeríamos al suelo En reverencia En temor En no querer ver Tanta santidad Porque nosotros Somos indignos Sin embargo Cristo Nos hace dignos De algún día Estar mirando Esas bellezas Maravillosas Que esta mañana Fueron mencionadas Entonces Ese temor De Dios Y esa obra De Cristo Es lo que nos Debe nosotros Llevar al segundo Punto De lo que plantea Brilles Que es el amor A Dios Y por qué Amor a Dios Hermanos Miren Cuando uno lee Uno lee en Filipenses Que el Señor Se despojó Uno lo lee Lo estudia Se despojó De su gloria Como que no fue nada Es que el Señor Dejó ese trono De gloria Que vimos esta mañana Para descender En medio de hombres Que lo maltrataron Y que teniendo El poder Para hacer con esos hombres Lo que Él hubiera querido hacer No lo hizo Ustedes saben por qué Por amor a nosotros Y cuando nosotros Comenzamos a meditar En el amor de Cristo Y cuando nosotros Pensamos De dónde fue Que nos sacaron Que constantemente Se nos olvida Y cuando nosotros Meditamos En todo lo que tenemos En Cristo En los lugares celestiales Y cuando nosotros Meditamos De aquello Que fuimos librados Aún en esta vida Que puede haber En nosotros Que no sea Un incremento De nuestro amor Por Dios Sin embargo Nuestros afectos Están dañados Están dañados Porque querramos O no Hay en nuestros corazones Tantos ídolos Que no reconocemos Como ídolos Pero son ídolos El tiempo Que no usamos Para Dios Es un ídolo Porque lo usamos Para otra cosa Las cosas Que no ofrendamos A Dios Son un ídolo Porque lo usamos Para otra cosa La reverencia Que no damos A Dios Es un ídolo Pero antes Que todo eso Hermanos Ese amor Debe llevarnos A nosotros A tener A Dios Por sobre Todas las cosas Y no de palabra Sino de hechos Es cuando nosotros Ponemos a Dios En primer lugar Ante cada decisión Que vamos a tomar Es cuando nosotros Sentimos dolor Por ofender a Dios Es cuando nosotros Sentimos Que es tanto Lo que le debemos No solamente Por la salvación Que ha provisto Es que Dios Nos da todo Lo que tenemos Cada día Y no nos pide Cuenta por eso Ni nos pasa Una factura O no disfrutamos Nosotros De la bondad De Dios Todos los días De nuestra vida Pero estamos Tan acostumbrados A eso Que ya no nos damos Cuenta Que la comida Se pone frente De ahí Que no fue Dios Que la proveyó O que respiramos El aire de Dios O que recibimos El sol de Dios O que las plantas Germinan por Dios Cuando nosotros Meditamos En una forma Correcta En Dios Entonces Es que nosotros Vamos a comprender La magnitud Y el privilegio Que tenemos nosotros De que Dios Quiera ser nuestro amigo Y nuestro compañero Es increíble Es Dios Quien te busca Y quien eres tu Y quien soy yo Aún eso Es un motivo De gratitud Y de amor Porque nosotros No merecemos Andar con Dios Y podemos andar Con el si lo procuramos O ustedes creen Que Enoch Andaba con Dios Porque era algo especial No Es que Dios Procuró andar con él Trabajó en su corazón Enoch se lo propuso Y vivió una vida Tan santa Que Dios se lo llevó Quiera Dios Que nos lleve A todos algún día Pero el Señor Cuando venga O como dice de Noé Que también andaba con Dios Usted sabe lo que usted Decir Yo soy amigo de Dios Es una relación estrecha Hermanos Y esa relación estrecha Se puede lograr Porque esos hombres Amaron a Dios Por sobre todas las cosas Ellos pusieron Todos sus intereses Personales Después de Dios Porque ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo Lo vivo para la gloria Del Hijo de Dios Es negarnos A nosotros mismos Para que nuestros afectos Primeros Sean a Dios Y Dios es tan bueno Que nos vive Proveyendo de cosas Que nos agradan Porque él aún Se deleita En que nosotros Nos deleitemos Aún su amor llega ahí No solamente a la salvación Como nosotros Nos vamos a amar Con todo nuestro corazón Y con todo nuestro afecto A un Dios Como el que nosotros Tenemos Ahora cuando amamos a Dios Que nos pasa Que lo deseamos Usted sabe porque Mucha gente no desea a Dios Porque no lo ama Y ese deseo de Dios Usted puede decir Sentado ahí Y yo también Porque no me siento digno Pero yo deseo a Dios Tú lo deseas Tú lo buscas Cada mañana Con mucha prisa Para presentarte Delante de Él Tú lo deseas Tú deseas Venir a escuchar Su palabra Primero que otra cosa Tú lo deseas Tú deseas Predicar el Evangelio De Cristo Que Él te manda Tú lo deseas Tú deseas Estar en su presencia En oración O tú tienes que forzarte Como me pasa a mí Muchas veces Para poder postrarme Delante de Él A tener un poquito De comunión Y es tan lastimoso Que cuando nosotros Estábamos enamorados De un ser humano Como tú Y como yo Vivíamos con un deseo De ver a esa persona De hablar con ella Y nos pasaban Cuatro horas En un teléfono Como si no fuera nada Y cuánto trabajo Nos cuesta Pasar 15 minutos Con Dios Usted sabe por qué Mis hermanos Porque no le deseamos Porque no deseamos Estar con Él Porque no entendemos El privilegio El privilegio Que nosotros Tenemos De poder tener Un intercesor Que nos permite Hablar con el Dios De los cielos Si a usted Le dieron una entrevista Con la reina De Inglaterra Yo estoy seguro Pero seguro Yo no tengo que dudarlo Que media hora Antes está usted Ahí de frac Esperando que la reina Venga Y ella lo va a hacer Esperar probablemente Miren hermanos Dios es más Que la reina De Inglaterra Y Dios No te hace esperar ¿Tú sabes por qué no? Porque Él siempre Está presente Para escucharte Porque lo promete En su palabra Y por otro lado A mí me ayuda mucho En mi tiempo devocional Pensar Que a Dios No se le debe Dejar esperando Si usted pensó Que iba a ser el devocional Y comienza a hacer cosas Como nos pasa a todos Recuérdese siempre A Dios No se le deje esperando Déjame ir A tener ese tiempo Con Dios Porque Él está ahí Esperando Para hablar conmigo Para escucharme Para decirme Porque la oración Tiene dos vías En la oración No solamente hablamos Con Dios Es que Dios También nos habla Cuando estamos Profundamente Dentro de lo que es La verdadera oración Es hacer Lo que dice El salmista En el salmo 42 Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma mía Mi alma Tiene sed de Dios Del Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Él estaba anhelando El salmista Estaba anhelando Cuando tendré Comunión Cuando me presentaré Delante de ese Dios vivo Y más David Y más David Un hombre que Dios Le perdonó Tantos pecados Y por eso tal vez Fue tan grande Adorador Porque él sabía De lo que Dios Le había perdonado Cuando dicen Cuando dice en el salmo 27 4 Una cosa He demandado De Jehová Él la demandó Y esta buscaré Él la buscó Por eso decíamos Al principio Que la voluntad Hay que moverla Eso no viene solo Él demandó A Jehová Y él buscó De Jehová Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Cuando nos dé trabajo Venir a la iglesia Un domingo Escuchar la palabra Pensemos que David Le pidió a Dios Que él quería estar Todos los días De su vida En el templo Para contemplar La hermosura De Jehová Cuando ese pensamiento Nos apresa Cuando ese pensamiento Nos habla Nosotros vamos a venir A la casa de Dios Con otra Con otro corazón Anhelando Saber Que Dios Me va a decir Hoy No es que me toque Esta noche El culto De la noche Déjame ir No Es que tú tienes Que anhelar Como David Venir a oír a Dios Que te va a decir Sobre todo En un púlpito Donde se predica La palabra de Dios Eso es un motivo Adicional Para nosotros Tener mucho más Interés en venir Y porque aquí Se va a orar Y se va a interceder Y porque aquí Tú vas a tener Comunión con los hermanos Todo eso Amados hermanos Míos Debe movernos A procurar Esa devoción Ese anhelo Ese deseo Que tuvo el salmista Y tantos hombres De Dios Por estar delante De él Todos los días De su vida Y de quien es El privilegio De Dios No De nosotros De nosotros Y quien anhela Que nosotros Estemos delante De él Dios Increíblemente Una criatura Como nosotros Dios Dios anhela Haberte sentado Ahí Delante De su presencia Rogándole Pidiéndole Y amándole Y deseándole Y no decimos Con esto Haberlo alcanzado Pero hay que Mover la voluntad Eso no viene solo Nosotros estamos viviendo En una época Donde creemos Que todo es fácil Que todo es rápido Y ustedes quieren Que le diga la verdad La piedad No es instantánea Nada de eso Sucede Porque yo me lo propuse Esta noche Después que me fui De aquí Eso lleva Eso debe provocar En nosotros Un anhelo ferviente De practicar Aquellas disciplinas Espirituales Que nos van A llevar A ese amor A esa devoción Y a ese temor Pero hay que Mover la voluntad Por eso vamos a ver En el segundo punto Que la devoción A Dios Es algo Que se aprende Todo en la vida Se aprende Y se practica Con mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Por eso es que Pablo En sus cartas Usa tanto El ejemplo De los deportistas Porque los deportistas Son Un ejemplo De aquellos Que golpean Su cuerpo Que se niegan Cosas Para lograr Un objetivo Y dice él Que está logrando Un objetivo Terrenal Nosotros estamos Queriendo lograr Un objetivo Mucho más excelente Que ese deportista Que golpea Su cuerpo Desecha Eso viene Eso viene Eso viene con mucho Trabajo Con mucho Tesón Con mucha Oración Como todas Las cosas En la vida Porque también A Dios No se le da Nada Que no nos Cueste Nada Que no nos Cueste Nosotros Nosotros estamos Llamados A poner Nuestro cuerpo En servidumbre Para que Para lograr Esa piedad Que necesitamos Todos Aprender Un ejemplo De esto Es un Nadador De distancia Que ustedes Conocen Supongo Que se llama Marcos Díaz Marcos Díaz Ha nadado En diferentes Lugares Del mundo Cantidad De kilómetros Increíble Hasta 81 kilómetros Le dio la vuelta A Manhattan Cruzó el río No se que Y un día Escuchándolo Porque a mi me interesa En ese tipo De récord Aunque yo no soy Tan deportista Me interesa En ese tipo De récord Porque como Llegan ahí Ustedes saben Como llega Marcos Díaz Ahí Negándose Muchas cosas Negándose Fiestas Negándose Comidas Negándose Acostarse Tarde Practicando 6, 7 Y 8 Horas Cuando va a tener Una competencia Como esa Y eso lo lleva A él A hacer lo que él es Si en la misma Condición De Marcos Díaz Físicamente hablando Cualquiera De nosotros Quisiera hacer Una proeza Como esa Y mañana Se tira al mar Caribe A nadar Usted puede Estar seguro Que a los 15 minutos Está gritando Que lo saquen Porque la diferencia Entre Marcos Díaz Y usted Y yo Es que Marcos Díaz Golpeaba Su cuerpo Para alcanzar Una meta Y como es posible Que un hombre Golpee Su cuerpo De esa manera Para alcanzar Una meta Y nosotros Que tenemos Una meta Más excelente Nos cuesta Hacer aquellos Ejercicios Que nos van A ayudar A crecer En una vida De piedad Y de devoción Que agrada A Dios No sabéis Dice Pablo En primera de Corintios 9-24 Que los que corren En el estadio Todos en verdad Corren Pero solo uno Obtiene el premio Corred De tal Modo Que ganéis Y todo el que Compite en los juegos Se obtiene de todo Ellos lo hacen Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible Por tanto Yo de esta manera Corro No como Sin tener Meta De esta manera Peleo No como Dando golpes Al aire Sino que Golpeo Mi cuerpo Y lo hago Mi esclavo Golpeo Mi cuerpo Y lo hago Mi esclavo Entonces Hermanos Si nosotros Queremos ser Verdaderos Atletas Espirituales Hombres Que anden Con Dios Hombres Devotos Y hombres Y mujeres Devotos De Dios Hace falta Esto Disciplina Hace falta Ponernos Metas Y comenzar Cada día Con la gracia De Dios Que hace la diferencia Porque a todo esto Dios no nos deja Solo cuando nos proponemos Estos Estos Trabajos Al contrario Nos da gracia Y la gracia Sobreabunda Es como cuando Tú tienes Tienes más Y te dan más Y en la medida Que tienes más Te dan más Y en la medida Que tú ves Más A Dios Usted sabe Que pasa Que en esa misma Medida Tú ves Todo tu pecado Y ves Cada vez Tu insuficiencia Y por lo tanto Busca más A Dios Es como Cuando tú Tienes una Lámpara Uno Vira En el piso Y no Ese piso Que está ahí Puede estar Sucio Y uno No verlo Ahora Cuando uno Le pone Una lámpara Fuerte Comienza A ver Un sucio Que no está Mirando A lejos Eso pasa Con nuestro Corazón En la medida Que nos Acercamos A Dios En la medida Que vemos La santidad De Dios En la medida Que somos Alumbrados Por la palabra En esa misma Medida Vamos a ver Cuán Faltos Somos Usted sabe Por qué Nosotros No hacemos Más Porque creemos Que somos Dignos De cosas Que no Somos Dignos Y es Verdad Que Cristo Nos perdonó Y es Verdad Que Cristo Ya hizo La obra Y es Verdad Que Cristo Pagó Pero hay Una parte Que nos Corresponde A nosotros Y es Una responsabilidad De buscar A Dios Como el Siervo Que brama Por las Corrientes De las Aguas Así Tiene De ti Sed O Dios El alma Mía Ahora ¿Cuáles Son Esas disciplinas Espirituales Que nosotros Debemos Practicar Son muchas Pero vamos A ver Tres Esenciales La primera Es Que todo Creyente Que quiera Crecer Espiritualmente Tiene Que Alimentarse Bien No alimentarse Alimentarse Es una cosa Comer Es una cosa Alimentarse Bien Y ese Alimento Espiritual Que En principio Dice Pedro Como una Leche Tiene Que pasar A carne En un Momento Dado Ahora Para comer Carne Hay que Exercitar El estómago Para Coger La escritura Y meterse Más Profundo Cada vez Hay que Estudiar Y trabajar Sobre Ella Porque En la Medida Que nosotros Nos metemos En la Escritura Conocemos La voluntad De Dios Y no Solamente Conocemos La Voluntad De Dios Sino Que Conocemos A Dios Yo le Decía Al Pastor Salvador Yo leí El pasaje Ayer En mi Casa Del capítulo Cuatro De Apocal Ayer Creo que Fue Ayer Para Saber Que iban A predicar Hoy Pero Lo leí Muy Rápido Pero Era Solamente Para Saber Que iban A predicar Hoy Pero Hoy Cuando Se trajo La palabra En ese Detalle Yo decía Mi Madre Que Es Esto Y comencé A imaginarme El trono Y a ver Los truenos Y todo Lo demás Y lo que hice Fue que me sentí Vi hasta el universo Aquí esta mañana Y al Dios Tan grande Que nosotros Tenemos Y eso Debe pasarnos Cuando nosotros Nos metemos Un poco más Adentro En la palabra De Dios Vemos tantas Maravillas Tantas Profecías Cumplidas Tantas Promesas Que Esas Promesas Son las que Nos van a Fortalecer Y nos van a Hacer creer A Dios Porque Todo el problema Está en que Nosotros Tenemos la palabra Pero es que No la creemos De verdad Que no la creemos Si uno creyera Todo lo que dice Ahí Uno viviera De otra manera Usted sabe Eso Yo viviera De otra manera Yo me encuentro Que soy muy Incrédulo Porque hay muchas Cosas de la palabra Que yo no creo En la forma Que debiera Para que mi corazón Sea apresado Dice Primera de Timoteo 3.16 Que esa palabra Hay que escudriñarla Porque ellas Dan testimonio De Dios Esa palabra Es el Salmo 19 119 Que debemos Guardarla En nuestro corazón Atesorarla Usted sabe Para que hay que Guardar la palabra En el corazón Y en la mente Para que cuando Venga el pecado O vengan los momentos Difíciles Esa palabra Que está guardada Ahí Sale Sale Porque está ahí Ahora Que palabra Te va a salir A tu mente Cuando viene un pecado Frente a ti Si tú no has visto La palabra Porque esa palabra Que tú lees Cada mañana O cada noche A la hora Que tú consideres Hace un efecto En ti Porque leer la palabra No es solamente Leerla Es buscar en ella Que Dios Te está queriendo Decir ese día Y tratar De enmendar Y cambiar Aquellas cosas Con la misma solicitud Que dice Hechos capítulo 17 Versículo 11 Que recibieron La palabra Con toda solicitud Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas cosas Eran así O es Lo que dice El salmo Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino ¿Cómo debo hacer Tal cosa? Lámpara Es a tus pies La palabra Mira lo que dice La palabra Y tú vas a ver Por donde caminar Por donde andar Y por otro lado Hermanos A Dios Nadie puede amar Lo que no conoce Usted no puede amar Lo que no conoce Entonces usted no puede amar En la profundidad Que debemos amar a Dios Usted no puede desear En la profundidad Que debemos desear a Dios Si usted no entra En su palabra bendita Para que obre en su corazón Y les muestre a Dios Y aún La obra de Cristo Y la magnitud De la obra Que Cristo Hizo en nosotros Por eso hermanos Que una de las disciplinas Que debemos practicar Es leer Con diligencia La palabra De Dios Leerla Con constancia Tratando de sacar Como tesoro Como una mina Que tú quieres Entrar al principio Y seguir un poco más abajo Y más Y más Y más Porque dice que como a tesoro Tenemos que buscarla Porque la palabra de Dios Es un tesoro Un tesoro Que está en nuestras manos Y que no está en las manos De mucha gente Tú tienes un privilegio Que poca gente tiene ¿Cómo desperdicias tu tiempo? No buscando ahí Toda la verdad de Dios Entonces hermanos El primer ejercicio Que debemos hacer es Alimentarnos Con la palabra De Dios Dice Bridge En su libro Hay muchos métodos De estudio disponibles Para estudiantes De todos los niveles Pero en cualquier Método que se use Hay ciertos principios Que deben ser aplicados Y estos están En el capítulo 2 Versículos del 1 al 5 Del libro de Proverbios Hijo mío Otra vez la palabra Que vimos Hace como tres semanas Hijo mío Si recibieras mis palabras Y atesoras mis mandamientos Dentro de ti Da oído a la sabiduría Inclina tu corazón Al entendimiento Porque si clamas A la inteligencia Y alza tu voz Al entendimiento Si la buscas Como a plata Y la procuras Como a tesoros escondidos Entonces entenderás El temor del Señor Y descubrirás El conocimiento De Dios ¿Cuáles elementos Están aquí? Primero Si recibieras Mi palabra Con docilidad Siendo dócil A que esa palabra Produzca en ti El cambio Que debe Producir Si guardas Mis mandamientos Intención De obedecer Lo que yo leo allí No es leer algo Y olvidarme No es leer algo Y aplicarlo inmediatamente Porque al leer Me había enfrentado Con determinada falta En mi vida O algo que debiera ser mejor Entonces Debemos hacerlo Con la intención De obedecer Debemos hacerlo Con disciplina mental Y del corazón Cuando inclinamos Nuestro corazón El salmista Le daba decretos A su alma Pues nosotros igual Debemos dar decretos A nuestra alma Debemos clamar Debemos clamar Dependiendo En oración Clama Da tu voz Ser Perseverante Y diligente No es algo Que yo hago Cuando me sobra El tiempo Cuando puedo No Yo debo ser Con la palabra Perseverante Y debo ser Diligente Entonces Cuando todo eso Sucede Entenderemos El temor De Dios Y hallaremos El conocimiento De Dios Que es El principio De la Sabiduría Por eso Hermanos Todos Nosotros Debemos procurar Sacar Tiempo Para leer La palabra De Dios Y miren El tiempo Está ahí Es verdad Que estamos Viviendo Una vida Muy ocupada Que hay Muchas cosas Pero ustedes Quieren que le diga algo El tiempo Depende de como Tú lo quieras Ubicar A veces Usted le dice A una gente Yo no Tuve tiempo Para ir A verte No Yo no Yo decidí Hacer otra cosa Antes que verte Porque el tiempo Estaba ahí No hay tiempo Menor Ni peor Todo está En la vida A lo que tú Le des prioridad Yo estoy seguro Que si a usted Le preguntaran Antes de venir A la iglesia Que para donde Usted va Que si tiene Tiempo para ir A dar un paseo En el parque Usted hubiera dicho No Yo voy para la iglesia Pero si usted Está aquí sentado En la iglesia Y lo llaman Porque un hijo Suyo le pasó Algo Usted sale huyendo Para allá Porque el tiempo Depende de como Tú lo quieras usar A que le das prioridad O sea Ahora tenemos tiempo Para venir a la iglesia Pero si bien Una prioridad mayor Vamos a utilizarlo Para esa prioridad Ahora que es lo que Está pasando Que nuestras prioridades Ahora son Facebook Twitter Whatsapp Y todo lo demás Muchas veces Deje esa cuestión A un lado Y póngase Leerles la escritura No porque ahí Me encantan los versículos Que me mandan por Whatsapp Vaya la escritura Vaya la escritura Que se entretiene Con el versículo Que sigue después Con los otros Que me comentaron No que en Facebook Pone Lea Facebook Y todo eso Pero miren Vaya la escritura Que ahí que está la fuente Así no se entretiene Pensemos el tiempo Que todos nosotros Gastamos en muchas cosas Pensemoslo de corazón A ver si es verdad Que no tenemos tiempo Si tenemos cara De decir delante de Dios Yo no tengo tiempo Y yo le voy a decir una cosa Si usted ama a Dios Primero que todas las cosas ¿Cuál es el primer tiempo? El de Dios Ahora debe estar Esa prioridad En nuestras vidas Si esa prioridad No está Nunca vamos a tener tiempo Vamos a salir corriendo Diez minutos Y a veces nos sentimos tranquilos Porque leímos diez minutos Y ya Los diez minutos de hoy Miren Eso no es lo que Dios quiere ¿Sabes lo que quiere Dios? Edificarte Y cuando Dios quiere edificarte Te quiere tranquilo Con tu mente Y tu corazón Puesto ahí Usted sabe como Orando con la escritura Meditando en la escritura Profundizando en la escritura Aplicando la escritura Todo lo que tú ves decir ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y a lo mejor Eso no pasa todos los días Pero vamos a ejercitarlo ¿Qué pasa? Por eso cuesta trabajo Eso no es fácil No, esto no es fácil Esto es una lucha Amén De que tenemos un enemigo Todito adentro Y uno afuera también Es más Ahora tenemos muchos enemigos Afuera, adentro Y por todas partes Una llamada A la televisión La muchacha que llamó El otro El trabajo Hermanos Tenemos que luchar Contra todo eso Porque lo que tenemos Es un tesoro Lo estamos desperdiciando Pero hay que creer Que es verdad Que es un tesoro Para guardarlo Atesorarlo Y tenerlo Todo el tiempo Cerca de nuestro corazón La otra área Además de la lectura Que es importante Es la oración No solamente La oración personal Sino también La oración Colectiva Porque cuando se reúne El cuerpo de Cristo Pasan cosas muy importantes Cuando se Se llevan las cosas Al trono Pero también Esa oración Que muchas veces Podemos hacer En la quietud De nuestros hogares O debajo de un árbol En cualquier lugar O esa oración Que mandamos al cielo Con cierta constancia Porque orar No es solamente Arrodillarse Orar es tener A Dios tan pendiente Que uno va aquí Allá Señor Mira esto Padre mío Ayúdame Mírame ahora Voy a entrar en tentación Guárdame de la tentación Voy a esto Es tener Una intimidad Consistente Es como dice la escritura Orar Sin cesar Dar gracias En todo Homer Hodge Escribió lo siguiente Sobre todas las cosas Tengo el ferviente deseo De aprender a orar Deseamos encontrar La verdad En cuanto a la falta De oración En nuestros días Y despertar A aquellos guerreros Cristianos Porque se dedica Tan poco tiempo A la oración Cuando el Señor Jesucristo Que era el Señor Dedicó gran parte De su vida A que A interceder Que hizo el Señor Antes de su muerte Me voy a apartar A orar Que hicieron los apóstoles Se durmieron Eso nos pasa a nosotros Cristo Quería tener Esa comunión Con el Padre Por eso Oraba Por eso Pablo Dice en Tesalonicenses 3.10 Que él oraba Día y noche Con gran Insistencia Cuando yo leo Las cartas de Pablo A mí Me maravilla Y me amonestan Porque yo no sé Que tanto tiempo Oraba Pablo Todos los días Para orar Por tanta gente Que él decía Solamente en la carta Que estaba orando Por ellos Orando por fulano Y orando por este Y orando por el otro O sea que Pablo Era un hombre Que vivía en oración Y Pablo Era un hombre Pecador Ahora cuando Pablo Vio ese resplandor Y él vio la gloria De Cristo Cambió su vida Completamente Y la dedicó Con devoción Completamente A Cristo ¿Para qué? Para resarcir Todo aquel mal Que había hecho Y porque Cristo Le dijo a él Que él iba a ser Un instrumento En sus manos Y si hay un hombre Sobre la tierra Humano Al que Dios Usó en una forma Extraordinaria ¿Saben quién fue? Pablo ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios Y porque Pablo Vio a Cristo Y se entregó A Cristo Y porque nosotros No podemos lograr Cosas similares O cercanas Porque nos falta La entrega De Pablo A Cristo Cristo oraba Moisés Oraba Elías Oraba Daniel Oraba Ana Oraba Y nosotros No oramos ¿Sabe por qué Mi hermano? Porque nuestro orgullo Nosotros creemos Que no lo necesitamos Esta gente parece Que estaba más necesitada Que nosotros Si nosotros Entendiéramos Nuestra necesidad Si nosotros Entendiéramos Que apartado De Cristo Nada Absolutamente Nada podemos hacer Procuráramos Su cercanía Todo el tiempo Para poder lograr No solamente Las cosas espirituales De nuestra vida Sino para poder vencer Al mundo Que está tan difícil Alrededor nuestro Ustedes creen Que esa charla Que se va a adquirir El martes Va a terminar Con todo lo que está pasando No, eso va a advertir Pero ustedes saben Para qué es esa advertencia Para que oremos Porque solamente Dios puede parar Una maquinaria De ese tamaño Y qué bueno Que son cristianas Va a ser la charla Pero qué bueno Que tiene un pueblo Orando para que se deshagan Todos los huestes Del maligno Que están por entrar A nuestro país Porque el poder Y la fortaleza No está en los hombros Nuestros Está en Dios Dice el salmista En el salmo 63 Versículo 4 Así te bendeciré En mi vida En tu nombre Alzaré mis manos Como de meollo Y de grosura Será saciada mi alma Y con labios De júbito Te lavará mi boca Cuando me acuerde De ti En mi lecho Cuando medite En ti En las vigilias De la noche Cuando usted Se levante de noche Medite en el Señor Acuérdese de él Acuérdese de hermanos Que están sufriendo Esa noche Que no pueden dormir Y ore por ellos Meditemos En el Señor Dice Isaías 26 9 Con mi alma Te he deseado En la noche Y en tanto Que me dure El espíritu Dentro de mí Madrugaré Para buscarte Él lo deseaba En la noche Y se quedaba Con tanta sed De Dios Que se levantaba Temprano Para buscarlo Antes de entrar En la faena Que yo supongo Que el profeta Tenía Como tenemos Todos nosotros Entonces hermanos Tenemos que procurar La palabra De Dios Tenemos que procurar La oración De Dios Tenemos que Meditar En Dios Usted sabe Lo que es Meditar en Dios Es sentarse En quietud Delante de él Saque tiempo Para eso Usted va a ver La cantidad De bendiciones Usted sabe Cuáles son Los lugares Más hermosos Para meditar Donde no hay Mucha naturaleza Porque ahí uno Ve la grandeza De Dios Manifestada De una forma Especial Y entonces Tú caes En cuenta Del Dios Tan maravilloso Grande Y poderoso Que tú Tienes Finalmente ¿Qué pasará Si una iglesia Como esta Se propone Tener hermanos Y hermanas Devotas De Dios Que esto va a explotar Porque la gente Va a ver a Dios En nosotros Y porque el poder De Dios Se va a manifestar De una forma Muy especial Y porque la predicación Tiene un efecto Extraordinario Y porque ganaremos Almas para Cristo Y porque Cristo Estará presente En comunión Con nosotros Cada día De nuestras vidas Y por lo tanto Tendremos Una iglesia Más Santa Porque Dios Es santo Y la santidad Solo se obtiene Cuando uno ve Las cosas De esta manera Cuando uno entiende Y conoce a Dios Y sabe Quien es Dios Dios es amor Pero como decía El pastor esta mañana Es fuego Consumidor Dios no tiene Por inocente Al culpable Oiganme bien Dios tiene misericordia Y por eso envío A Cristo A morir por nosotros Y si tú estás Sentado aquí Esta noche Sin Cristo Óyeme bien Tu problema No es orar Ni la devoción Ni venir a la iglesia Tu problema Es primero Entregarle tu corazón A Cristo Para que Él Haga esa obra En ti Y escuche Tus oraciones Por medio de Él Porque nadie Puede llegar Al Padre Si no es por Él No son los ejercicios Espirituales Los que te llevan Al Señor Es Cristo Y producto De tener a Cristo Entonces tú Haces todo eso Lees la palabra Eres devoto Amas a Dios Y vives una vida Tratando de agradarle A Él Cuando nosotros Hablamos de esto Nos abrumamos Porque nosotros mismos No cumplimos Con un estándar tan alto Pero no podemos Ahora apocarnos Y sentarnos a llorar Si no levantarnos Del sueño Porque los días son malos Y el tiempo Está corto Para comenzar a hacer Lo que no estamos haciendo No pretendemos Haberlo alcanzado Pero prosigo A la meta Del supremo Llamamiento Porque nunca Vamos a alcanzar La medida De lo que Dios demanda Pero vamos creciendo De gloria en gloria Que ayer Yo no sea el cristiano Que yo era Hoy Ni mañana Ni pasado Para que cuando me toque El día de presentarme Delante de Dios Que a todos Nos va a tocar Llegar con las manos Llenas de fruto De justicia Producto De una comunión Real Con mi Salvador Y seguir Como Enoch En comunión Con él A partir de ahí Pasaremos por un trance Que no pasó Enoch Pero es seguir Y entonces Ver toda esa majestad Que se describía Esta mañana Maravillarnos Delante de él Postrarnos Delante de él Y echar las coronas Delante de él Para alabarle Junto con los serafines Que privilegio Nos ha dado Cristo Ahora De ese privilegio Nosotros podemos Comenzar a gozar Aquí y ahora Con todo lo que está pasando Si buscamos El rostro De Dios Si lo deseamos Si le amamos Y si andamos Con él Cada día De nuestras vidas Quiere el Señor Usar su palabra Para inquietar Nuestros corazones Para que aquellos Que viven una vida De esa manera De piedad Que la sigan viviendo Cada vez más Para aquellos Que no viven Esa vida de piedad Hagan una resolución De comenzar A ejercitarse En la piedad Para ser devotos De Dios Que es lo único Que vale la pena En esta vida Es la única devoción Que vale la pena En esta vida Y el que no le conoce Inclinar su corazón A Dios Para que Dios Haga esa obra En él Porque él dice Yo estoy a la puerta Si hoy tú me abres La puerta Yo entro Y ceno contigo Pero hay que Abrir el corazón Y humillarse Delante de él Y aún con nuestros Defectos Y con nuestras debilidades La gracia de Dios Es suficiente Para hacer del débil Un fuerte Entonces En la medida Que somos más débiles Y más fuertes Somos ¿Por qué? Porque más gracias Necesitamos Pero esa gracia Hay que buscarla Con disciplina Con anhelo Con constancia Cada día De nuestras vidas Quiere el Señor Usar su palabra Para que todos nosotros Pongamos un peso De incrementar Nuestra devoción Y nuestra comunión Con Dios Música ¡Gracias! Gracias.